En la profecía y cómo será, en la acta de la Iglesia y cómo será, en la acta de la Iglesia y cómo será, en la acta de la Iglesia y cómo será, en la acta de la Iglesia y cómo será, en la acta de la Iglesia y cómo será, en la acta de la Iglesia y cómo será, en la acta de la Iglesia y cómo será, en la acta de la Iglesia y cómo será, en la acta de la Iglesia y cómo será, en la acta de la Iglesia y cómo será, en la acta de la Iglesia y cómo será, en la acta de la Iglesia y cómo será, en la acta de la Iglesia y cómo será, en la acta de la Iglesia y cómo será, en la acta de la Iglesia y cómo será, en la acta de la Iglesia y cómo será, en la acta de la Iglesia y cómo será, en la acta de la Iglesia y cómo